ok, dice una ecuación de la recta paralela me da en esta recta necesito encontrar la pendiente como la encuentro con menos x sobre y porque y no está despejado entonces va a ser menos x sobre y eso me da menos un medio menos un medio me está pidiendo la paralela ¿cuál es de las opciones que tiene el pendiente de menos un medio? la opción c por lo tanto la opción c va a ser la opción correcta sencilla, eso estaba muy fácil gracias